Regresamos, estamos aquí en Atando Cabos. Jano Mendoza está en Santiago de Chile. Jano, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí un poco asustados porque hubo una alerta de botín muy cerca de donde estábamos, pero ya la desmintió, salió incluso en las noticias. ¿Una alerta de qué? De botín, de estas rapiñas que está viendo en los supermercados y demás. ¿Y cómo es la alerta? ¿Cómo te avisan? Bueno, llega la gente corriendo, aparece de inmediato en los periódicos, en las televisiones locales, pero por fortuna ya se desmintió, fue como algo pequeño que con las nervios y lo que sucede aquí se perdió un poco el control, pero están avisando que ya está todo calmado. A ver, cuéntame una cosa, Jano, que nos cuesta trabajo entender. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto de los motines y de los rapiña? Es decir, de repente, porque me decías tú ayer, Santiago de Chile está recuperando su operación, los servicios, etcétera, etcétera, y de repente la única noticia es que en todas partes se está viendo esta rapiña, que estamos viendo algunas imágenes. ¿Cómo lo estás entendiendo tú? Bueno, aquí lo que tenemos son los medios de comunicación locales y lo que muestran y los transmiten es que son lugares donde no hay luz, no hay agua, la gente está desesperada, como decían ayer, no todos tienen víveres. La ayuda que yo mencioné ayer apenas está llegando a la población, algunos entran en desesperación y roban, las colonias se han tenido que organizar con palos, con armas. Para defenderse. Exacto, el sismo fue tan grande que no hay elementos, es imposible que lleguen elementos suficientes para vigilar. Todo, todas partes. Se ha perdido el principio. Estoy viendo, Jano, perdón, estoy viendo que se roban no solo comida, también refrigeradores, televisores, o sea, la rapiña es generalizada. Es generalizada, cuando abren un lugar roban de todo, decíamos ayer las cajas registradoras, por eso han hecho la distinción entre sacar las cosas y rapiña. La represión va a ser aquellos que vayan sobre electrodomésticos y demás. Y ya se les dijo que llega la ayuda, pero la gente pierde el control y como no hay seguridad o es superada, se pierde el control. Esto en Santiago no había sucedido más que una vez y se controló bastante rápido y ahorita fue la alarma, pero en unos... ¿La alarma cómo te llegó a ti? No, por la televisión. ¿Qué dijeron? Dicen en Barrio Central y bueno, aquí ya ubicamos el Barrio Central, conocemos un poco la geografía de Santiago, sabemos que está cerca, la gente trata de no salir y bueno, después llega gente... Es decir, tu intención, digamos, estando allá no es voy a salir a ayudar a la gente, sino más bien cómo me protejo de lo que está pasando. En Santiago no, en Santiago está bastante tranquilo, excepto por esta falsa alarma que se dio. Sí. En la noche, bueno, se recomienda no salir, en zonas del sur, por ejemplo, si hay toque de queda que se alarga, en otras partes pues se quedan encerrados y lo que sale en la televisión es gente pidiendo comunicación y diciendo sus nombres y tratando de comunicarse. Jano, tú estás en el hotel, hay varios mexicanos ahí, entiendo los que estaban presentes justamente en el festival para del libro infantil y juvenil, entiendo también que ustedes quisieran salir. Exacto, ha habido varias juntas, se han juntado alrededor, aquí cerca hay como ciento y cacho mexicanos, se ha hablado con el embajador el día de hoy en una junta en el hotel y el embajador dijo que existe la posibilidad de que se envíe un avión, la gente se quedó mucho más tranquila porque todo con las aerolíneas es una absoluta incertidumbre, si ven las fotos que mandé, hay unas filas de siete, ocho cuadras para LAN, que la mayoría tiene vuelos internos por LAN. En Chile, ajá. Entre las buenas noticias, ahorita lo mencionabas, el presidente de Perú llegó hace unos momentos, dio un discurso muy emotivo, se reunió minutos después con Bachelet, deja trescientos...